Bueno, la idea es recibir las inquietudes de instituciones de nuestra ciudad. Estuvieron representantes de la Universidad Católica, el Colegio de Arquitectos, de la FEPUSA, de la Pastoral Social, el Colegio de Ingenieros, el Consejo de Profesión de Ciencia Económica. Bueno, en definitiva, ustedes saben que la Carta Municipal es como la constitución de la ciudad. Y si viene una cuestión que puede parecer muy jurídica, pero tiene que ver con cuáles son las mejores instituciones, como para que el Gobierno Municipal sea ágil, sea efectivo, cumpla con los servicios que tiene que cumplir, tenga buen esquema de participación ciudadana, tenga un esquema de descentralización que ayude a que sea más fácil la tarea que tiene que tener cualquier administración. La Carta Municipal no es una cuestión para hoy, si no es para que perviven el tiempo, por lo tanto, sí o sí se necesita el diálogo y conocer la opinión de estas instituciones. Bueno, hablamos del Consejo Económico Social, del tema del defensor del pueblo, del problema del control de la ciudad, hay muchas normativas que tienen que ver con el control del edificio, control de nocturnidad, control de distintas ordenanzas que hoy requieren la creación de alguna figura que sea mucho más fuerte de la que hoy tenemos en el municipio, se hablaba de un fiscal general de la ciudad. En definitiva, desde los problemas que se observan, cuáles son las instituciones más útiles para tener una, como decíamos recién, un Estado Municipal mucho más ágil, con nuevas funciones, hoy el municipio tiene nuevas funciones y la Carta Municipal debe receptar esto también. Bueno, yo no creo eso, nada menos que la Carta Orgánica se viene trabajando en el año 2011, la ordenanza que declara necesidad de reforma es de ese año, hay un consenso bastante unánime de que es necesario mejorar nuestras instituciones, la Carta que tenemos es de los años 80 y por eso es que es importante que tengamos instituciones adecuadas, vamos a tener una sociedad, una ciudad más planificada, más ordenada, si es que tenemos instituciones que nos ayuden para eso. Eso no significa que no se trabajen los otros temas, pero no se legisla solamente en el corto plazo, hay que legislar para el mediano plazo también. Sí, la idea es terminar seguramente a fines de octubre con una convocatoria ya a los legisladores provinciales, legisladores nacionales, conocer sus opiniones, seguramente habrá un plenario de concejales, ver si se ponen otros puntos en debate para que trate la convención, hay que entender que nosotros lo que hacemos es habilitar los puntos que se van a debatir en la convención y lo que estamos pidiendo al Ejecutivo es que convoque a convencionales constituyentes para el municipio en el año 2015. Entonces, hasta fines de octubre veremos estas consultas y esperemos que haya esta convocatoria para que en definitiva la gente a través de los partidos políticos elija sus convencionales constituyentes y tengamos una carta municipal adecuada a los tiempos. No, bueno, ya lleva unos cuantos años, no es que tengamos una mala carta municipal, pero bueno, es de los años 80. Digamos, ahora, por ejemplo, el municipio tiene que trabajar en desarrollo local, tiene que trabajar en defensa civil, tiene que tener un esquema de descentralización, por ejemplo, el tema comuna. Para mí, San Luis tendría que ser una comuna y eso tiene que ver con armar una carta municipal distinto. Entonces, bueno, de eso se trata, de pensar instituciones que ayudan a que el municipio cumple mejor su función. Gracias.